Música Tercer día, novena en honor a Nuestra Señora de la Alta Gracia, año jubilar altagraciano, 100 años celebrando y viviendo la cultura de caminar juntos como pueblo de la mano de María. En 100 años han pasado muchas cosas en nuestro país. La primera es que la coronación canónica de la Alta Gracia fue una manifestación profética de nuestra Iglesia Dominicana, declarando el reinado de Nuestra Señora de la Alta Gracia sobre nuestro pueblo y repudiando la ocupación norteamericana de 1916. Como lo expresó en el discurso de Bienvenida, el enviado papal para tal acontecimiento. Y en los momentos actuales, ese homenaje encarna también la firme demanda de un pueblo injustamente oprimido y su juzgado ante la que, siendo más poderosa que un ejército en batalla, puede robustecer nuestra pequeñez y debilidad y dar con sus auxilios el triunfo de nuestro imprescriptible derecho de ser libres, verdaderamente libres, en medio de las demás naciones libres del globo. Como Iglesia nunca nos hemos callado, la voz profética ha acompañado el caminar de nuestro pueblo en las horas oscuras de su historia. Y María, bajo el título de la Alta Gracia, ha sido nuestro baluarte y emblema patriótico para ponernos del lado de las inquietudes y deseos de libertad de nuestros jóvenes en 1916, en la dictadura, en la revolución del 65, en las luchas campesinas por la distribución de la tierra, etc. Con María celebremos la diversidad de nuestra Iglesia y su voz profética. Ven, Espíritu Santo, te estoy amando. Quiero que vengas y mores los bienes de ti. Ven, Espíritu Santo, lléname, ven aquí, haz morada, toma mi corazón, hazlo tu habitación y no salgas. Quiero que seamos uno, no salgas, oh, llénanos de ti, llénanos de ti. Lectura del tercer día Tomada del libro de los hechos, mientras hablaban al pueblo se le presentaron los sacerdotes, el comisario del templo y los abuceos, irritados porque instruían al pueblo, anunciando la resurrección de la muerte por medio de Jesús. Los detuvieron y como ya era tarde los metieron en prisión hasta el día siguiente. Muchos de los que oyeron el discurso abrazaron la fe y así la comunidad llegó a unos 5.000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes, los ancianos y los letrados. También Anás, el sumo sacerdote y Caifás. Juan y Alejandro y todos los familiares del sumo sacerdote. Hicieron comparecer a los apóstoles y los interrogaban. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, respondió. Jefes de pueblo y ancianos, por haber hecho un bien a un enfermo, hoy nos interrogan para saber de qué manera ha sido sanado este hombre. Conste a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que este hombre ha sido sanado en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó de la muerte. Gracias a él, este está sano en presencia de ustedes. Él es la piedra desechada por ustedes, los arquitectos que se han convertido en piedra angular. En ningún otro se encuentra la salvación, ya que no se ha dado a los hombres sobre la tierra otro nombre por el cual podamos ser salvados. Al ver la seguridad de Pedro y Juan, notando que eran hombres simples y sin instrucción, se admiraban. También sabían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo junto a ellos al hombre que había sido sanado, se quedaron sin réplica. Ordenaron entonces que salieron del tribunal y se pusieron a deliberar. ¿Qué hacemos con estos hombres? Han hecho un milagro evidente. Todos los vecinos de Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para que no sea divulgado entre el pueblo, los amenazaremos para que no vuelvan a mencionar este nombre a nadie. Los llamaron y les prohibieron terminantemente hablar y enseñar en nombre de Jesús. Pedro y Juan replicaron, juzguen ustedes si es correcto a los ojos de Dios que los obedezcamos a ustedes antes que a Él. Júzguelo. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y hemos oído. Reflexión del día. La palabra parresía significa decir todo. El hablar franco desde la verdad del Evangelio y sin miedo a las consecuencias. Esta fue una característica de la predicación de los apóstoles con la que se fue fundando y difundiendo la iglesia. Hoy sigue siendo esa una llamada a nuestra iglesia para que sea cada vez más profética y comprometida. Se necesita la voz profética que luche por la integración de todas personas, venciendo todo tipo de marginación o discriminación que no acepta lo distinto o diferente en la vida de todos. La sinodalidad busca poner en el centro de nuestra escucha a los marginados y olvidados de la tierra, buscando oír el grito de los pobres, la parresía de la madre iglesia que los acoge y sirve. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Oremos juntos. Virgen Santísima, Madre Nuestra de la Alta Gracia, tú eres el regalo más precioso que hemos recibido de Dios. Junto a ti y San José, venimos a adorar al niño Jesús, e implorar tu bendición en el centenario de tu coronación. Ampara y defiende al pueblo dominicano, que hoy te proclama su reina y soberana. Cuida nuestras familias y protege a nuestros niños jóvenes y ancianos. Ilumina nuestra cultura con el Evangelio para que viviremos y respetemos la vida humana y el medio ambiente. Dale sabiduría a nuestros gobernantes, para que entre todos busquemos el bien común. Anima a los dioses, parroquias y comunidades, la gran misión mariana, que reviva la fe y la sana convivencia de todos los dominicanos. Enséñanos con amor de Madre a ser discípulos misioneros con olor a santidad. Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, llévanos a Jesús, nuestro Salvador. Amén. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones. Eres madre de Dios y de todos los hombres. Vengo aquí, oh María, a cantarte canciones. Eres madre de Dios y de todos los hombres.